Este rincón que es, tu escritorio, acá tenés los recuerdos. Mi lindo recuerdo, sí, sí, sí. Esta es la trayectoria, hace poquitito me lo dio. El Martín Fierro. Aptro. Sí. Este me lo hizo un escultor, mirá vos qué detalle, ¿no? Con el gestito de idea. El gestito de idea, hebraica, me invitó, me hizo un homenaje. Y ahí está Chaplin. Ahí está Chala, el maestro, el maestro Chaplin. Acá arriba los Martín, sí. Este es el pigmanta de San Juan. San Gabriel. ¿Cuántos años de carrera, Carlitos? Y calculado el 55 hasta ahora. Acá tengo los primeros agradecimientos de la gente, ¿ves? Mirá. Y después, estos también, son todas las cartas. Sí, aquí hay reportajes, hay de todos. Mirá, Gualeguay, Villahuay, Colón, la fecha, año 85. Claro, era el principio mío, muchos no me conocían, ¿viste? Pero yo para esta época, sí. Sí, 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 pero compará con la actualidad. Mirá, las fotos. Chicos de comunión. El lugar donde parás. De notar el hotel que estuve, la habitación, todo. La agenda de lo que vamos a dormir en Colón, Entre Ríos. Actuamos en el Club de Armonía. Qué cosa linda. Escrito máquina, ¿no? Por supuesto. Sí. Las cartitas, los dibujos. Carlitos, balá, mirá, esto es del 85. Andás a ver cuántos años tiene el que te escribió esto ahora, ¿no? Sí, calcula. De González, mirá, de Villahuay. Esto es una maravilla. Feliz Navidad, tarjetas de Año Nuevo. Y acá tenemos el chupetómetro, Carlitos. Sí, este se viene a hacer el comodín. Sí, simbólico. No, los verdaderos tenían dos metros y pico, había que subir a escalera. Sí. ¿Cuántos chupetes te han regalado en tu carrera? Miles. No los conté, si no me hubiera ganado el libro de... El libro de, ¿cómo se llama? El récord guine. El récord. Es una lástima. Pero como no me gusta mentir, no puedo. Yo podría decir dos millones, quinhentos mil, tres millones, pero sería un farsante. Entonces queda ahí. Igual que las cartas y fotos que me envían, ¿no? Nunca los he contado. ¿Cuánta gente te ha dicho por la calle? Yo le di mi chupete. Y continuamente, continuamente. No podemos terminar esta nota sin ir a buscar a Angueto. ¿Ya? ¿Ya? Dale. Cómo no, más rápido que un bombero siempre llego yo primero. Si me dicen necesito, yo le digo, aquí está. Marta, tráeme a Angueto, por favor. Acá está. Ya está. Ah, está más alto. Sí. Quieto. ¡Quieto! Quédate quieto. Me pisó. Angueto, quédate quieto que te prometo un lindo manjar. Un terroncito de azúcar y un paseo por la ciudad. Sí, 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 sí. Ay, qué lindo. ¡Quieto! Cuidado. Y acá está Marta que le trajo a su Angueto y que lo acompaña hace tantos, tantos años. Muchos años, sí. Qué lindo es verlos juntos. ¿Y cómo van a pasar el cumple? Bueno, muy bien, festejándolo con la familia, los principales, mis hijos, mis nietos. Y Panam le hace un homenaje hoy a Carlitos, así que lo vamos a pasar con ella también. Que lo disfruten mucho. ¿Angueto va? Angueto creo que sí, ¿no? ¿Está invitado Angueto? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero quiere probar la carne a ver si le gusta. Felicitaciones y muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes por tanto cariño. Quieto te dije. No seas desobediente. Ahora quiere ir a vivir a Cuchacucha la calle. Cosa que se les antoja a él.